¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy no me va usted a creer todo lo que vamos a aprender con una simple palabrita. Y bien simple, bien corta, pero créame, hay mucho que estudiar aquí con la palabra Yeah, put. Así es que, sin más demora, corra, vaya, traiga su cuaderno, sus lápices de colores, su pluma, sus lápices, sus tiki notes, everything, y ponga mucha atención. Ya sabe usted que la clase es primero en inglés. Trate de hacer una práctica de listening y entienda lo más posible, que después repito todo en español. Así que, vamos a comenzar. Put. ¿Qué es put? Bueno, primero de todo es un verbo irregular y significa, sí, that. Infinitivo, to put. Present simple, put. Participle, put. You know, this seems very simple. And it is simple, but it is weird. Because it's always the same. Doesn't change. And just the gerund is putting. But, it is also a noun. But let's see, put as a verb. I put the cup on the table. Yeah, I just put the cup there. Where? On the table. Yes. Nothing wrong, nothing difficult. But remember, this could be present or past. That is sometimes a little bit complicated. But, it doesn't make a lot of change. But, yes, in this case, it's past or what. Well, if it were present, it would say, I put the cup on the table every day. But, if nothing said that, it means, I did it. I did it. So, it is past. Yes, when you did it, but the world doesn't change. Like, you see, that's why it's a little bit tricky sometimes. But, let's see. He puts all his documents in order every year. He puts all his documents in order every year. So, in this case, it's obviously present tense. Because we use present tense for things we do in general, in a regular basis. It's not something you do right now. No, every year. So, that's why we said he puts. Because we're talking about him. So, it's a verb. And we use it as that. Present, past, I know. But, yeah, there are changes. In like this one. He puts. So far, so good. But, put also means finance portion. Like, he placed a put on the stock. Hmm. He placed a put on the stock. Yes, it's like, um, he got some rights on those financial things. You see, sometimes it's not that simple. Or, when you see this little, beautiful vessel, boat. They put to sea last week. They put to sea last week? What is the meaning? Well, they went to the sea. Yes, the boat is going to the sea. Put. You see, I love this word, but it's kind of tricky. But, if you know the meaning, now, you can understand. Something like, express or say something. Can you put that in plain English for me, please? Can you put that in plain English for me, please? So, I didn't understand what you mean. Please, say it in a different way. Express what you want to say, but different. Can you put it that way? And also, something like, estimation. I would put the cost at about 800. What? Yeah. I would put the cost at about 800. So, I estimate the price of this diamond in 800 dollars. So, that's not the point. The point is, put the cost. So, it's an estimation. And, how about this? It is also a wagger. I will put 20 dollars on this horse. I will put 20 dollars on this horse. Yes. Yes. So, we are at the horse race. And, I'm going to put those 20 dollars for that horse to win. But, it's like a, yeah, it's a wager. And, how about this? Impose. The government put a charge on applying for a driver's license. The government put a charge on applying for a driver's license. So, yes. It's an impose. It's a tax. So, this is, in general, put. But, there are also expressions with put. Like, put somebody with somebody. Like what? Something like this. The social worker put the child with a foster part family. The social worker put the child with a foster family. So, yeah. It's like the, you don't put a person like an object. No, that's not the idea. So, now this kid, or this child, we don't know which one, doesn't matter, is with a foster family because the social worker put the child there. Ah, it's not like the cop. No, you don't put a child on. No. But, it's something like a location. And, how about this expression? Put on a black hat. Put on a black hat. What is the meaning? Well, it's a figurative way to say, No, be the bad guy. Be the bad guy. It's informal. It's not slang, but it's informal. Like, taran. He just put on a black hat when he did such thing. He just put on a black hat when he did such thing. He just put on a black hat. And another expression, put on weight. Oh, gain weight. Yes, lately, I have put on a lot of weight. Lately, I have put on a lot of weight. I understand you, my friend. Okay, put on weight. But, this expression could be separated. It doesn't matter. You can say, put on weight. But, in this case, it's obviously a lot. But, in this case, it's obviously a lot. And, that's why he says, put on a lot of weight. Not just weight, but a lot. Oh, my goodness. Okay, let's switch to something else. Put a lead on something. It doesn't mean you're going to close the jar. No, it's a figurative thing. Put limits to something. Like, stop. The director of the company put a lead on pointless spending. The director of the company put a lead on pointless spending. So, stop that. Put a lead on. It's an expression. I know. And I know this class is not for beginners. That's why I didn't do it so previously. But, now you are ready. And, if you are a beginner, don't worry. Keep watching. Put, it's also part of phrasal verbs. A lot of them. A lot. But, let's start from the beginning. Just, not many. Put away. It doesn't mean take it away. No, it's different. Put away, it means the opposite. Yes, get things in order. That's the tricky about put. Put, you see this closet. Finally, I put away all my clothes. Finally, I put away all my clothes. That doesn't mean I took them to the garbage. Or donation. No, no, no. All the opposite. I organized my stuff. I place it in order. That is the meaning of put away. So, it's tricky. I know it. But, you can do it. Of course you can. I know that. And there is also another but. But, because put away also means... Every month, I put away some money for my next year's vacation. Yes, it also means save money. Every month, I put away some money for my next year's vacation. Put away means... Place things in order, organize your stuff, and also save. Save money. So, I put away some money. Got it? Actually, this class is to be continued. There is so many things to say about put. A lot. But, and you think it's a very simple word, it is not. Got it? Esta palabra parece inofensiva, pero no lo es. Por eso es que esta clase, que es una petición hecha desde hace mucho, no lo había realizado porque, bueno, no es... Es para principiantes, sin duda. Pero también es para avanzados. Porque put es una palabra que tiene muchos usos y pensamos que no. Pensamos que, ah, simplemente significa poner. No es el caso. Así es que con esta clase estoy dando comienzo a una petición hecha hace mucho tiempo. Y tú sabes perfectamente que le he dado largas, pero has sido paciente y ha valido la pena. Lo que sí te digo, mi querido alumno, que contestar esa pregunta va a llevar un par de clasesillas. Así es que comencemos ahora con la parte de español. Let's switch to Spanish. Shoo. Put. Empecemos por el principio. Es un verbo irregular, muy adorado, porque no cambia nunca. Esa es constancia, señores. El problema es que se vuelve complicado. Infinitivo put, presente simple put. Y el único cambio que notamos es que para la tercera persona del singular, el ella ello, cambia como todos los verbos. Le agregamos una s, así es que es puts. Pero, ¿qué tal pasado? Put. Pasado simple put. Oh. ¿Ya se dio cuenta? Lo veremos más adelante. El gerundio, obviamente, ese sí tenía que cambiar. Putting. Suena apellido de político. Sí. Pero se escribe diferente. Ok. También es un noun. Pero comencemos por el principio. Como un verbo. Ya vimos que significa simple y llanamente poner, colocar. I put the cup on the table. I put the cup on the table. Muy sencillo, ¿sí? La cuestión aquí es, este put, ¿es presente o es pasado? A ver, piénselo. A ver, piénselo. Pues, básicamente, es pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo puse la taza sobre la mesa. Porque si dijera, yo pongo la taza sobre la mesa, a esa frase le faltaría algo. Yo pongo la taza sobre la mesa cada mañana. Allí sí sería presente. Porque usamos el presente simple para acciones que hacemos con regularidad, pero no en este preciso instante. No. Algo está sucediendo ahora. Es un presente continuo. Y aquí esta frase no es presente continuo. Así es que, por lógica, aquí no dice, yo pongo la taza sobre la mesa. Aquí dice, yo puse. Oh, my goodness. ¿Ya me entendió? Ya me entendió por qué le había dado un poco de largas a esta clase. No le había dado largas. O sea, simplemente es que no es una palabra o un verbo tan sencillo, pero créame que en manos de su maestra Rocío usted va a captar mucho. Punto número uno es un verbo muy lindo, pero un tanto confuso. Pero si usted empieza a analizar las cosas como le estoy diciendo y se vuelve observador y estudia, va a entender que, ok, sí, ahí está en pasado. Pero, ¿qué tal si tenemos algo como esto? He puts all his documents in order every year. He puts all his documents in order every year. Él pone todos sus documentos en orden cada año. Bueno, aquí claramente sí es un presente. Y por lo cual, y ya que estamos hablando de él, le tenemos que agregar la S al verbo, como todos los verbos. He puts. No se le olvide. Si usted es quien está haciendo la frase, no se le olvide la S. Si usted es quien está leyendo la frase, fácil, ahí no dice que lo hace el año pasado ni lo hará en el futuro, no, señor. Cada año lo hace, punto, tan, tan. Hasta allí dijéramos que hemos pasado la barrera del ok. Esa es la primer cuestión. También significa otras cosas, siempre en el mismo sentido, pero mire. Por ejemplo, un derecho de venta se dice put. He plays a put on the stock. Stock. Eso, el de la bolsa de valores. He plays a put on the stock. ¿El puso un puso? No. Es que es derecho de venta. ¿Usted entiende lo mismo que yo sobre bolsa de valores? Ok, entonces cambiemos de frase. Este muy precioso velero. ¿Qué? ¿Dónde lo pusimos? ¿Sobre la mesa? No. They put to sea last week. They put to sea. Él pusieron, ellos pusieron el mar la semana pasada. No. Put también significa hacerse a la mar. They put to sea. Se hicieron a la mar la semana pasada. Está anotando, ¿verdad? No se preocupe, no lo haga. Termine de ver esta clase toda. Después comiéncela en inglés y comience a hacer sus notas. Y en la parte de español, verifique que lo hizo bien. Porque tenemos más. Aquí estos dos caballeros. Uno tiene cara de estar hablando y el otro de estar diciendo. ¿Qué dijiste? ¿Puedes poner eso en inglés para mí, por favor? ¿Podrías decir eso así en inglés clarito para mí? Put. Pues sí. No es ponlo sobre la mesa ni échalo a la mar. No. Pero expresar, decir algo. También es put. ¿Y qué tal hacer una estimación? ¿Estimación de qué? Pues mire. I would put the cost at about eight hundred. I would put the cost at about eight hundred. To, to, to. Usted también puede. Yo estimo el costo en ochocientos dólares. Yo estimaría, perdone usted. I would. I would put. ¿No es pondría el costo? Pues no. Realmente es estimar. Yo estimaría el costo en unos ochocientos dolarucos. Vea nada más que chulada. Estimar. Estimar. ¿Y qué tal esto? Apostar. I will put twenty dollars on this horse. I will put twenty dollars on this horse. No quiere decir que usted va a ir y le va a poner el billete de veinte en el caballito. No. No se lo va a poner ahí encima. No. Usted va a apostar. Put. Put. Oh. Ya viste mi querido alumno por qué no te había contestado. No, pero no es cosa que usted... Usted tiene que saber esto. Así es que aquí estamos porque mire. Oh, ya se dio una idea, ¿verdad? También significa imponer. El gobierno impuso un cargo por aplicar por una licencia de manejo. Impuso. Lo puso, sí, pero no es que lo puso sobre la mesa, ni lo puso aquí, no lo puso allá, no es lo impuso. Y dije, nos. Pues sí. Todos estamos en el mismo papel de este muñequito. So, put también es imponer. No es literalmente poner. Si usted estuviera traduciendo, no pondría puso. El caso es que put también forma parte de muchas expresiones. Créame, muchas. Comenzaremos hoy por algunas muy usuales. Put somebody with somebody. Poner a alguien con alguien. ¿Cómo qué? Por ejemplo, aquí. Una de estas criaturitas estaba en problemas con sus propios padres. Así es que, the social worker put the child with a foster family. The social worker put the child with a foster family. El trabajador social, pues no puso al niño, no es poner, ¿verdad? Es colocar, traer al niño con una familia adoptiva. Entonces, no es lo puso. No, no sería la palabra indicada. Y no se trata de traducir aquí nada. Pero sí de entender que put puede estar en muchas frases que, y expresiones que necesitamos entender. Aquí es, put somebody with somebody. Put somebody. ¿Quién es el primer somebody? The child, el niño. Después, with a somebody. Con otro alguien. ¿Quién es el otro alguien? La familia adoptiva. Así es que, hay que entender el inglés. ¿Qué tal put on a black hat? ¿Qué? Bueno, esto es una frase informal. No es slang. No, es una expresión, perdón. No es una frase. Es una expresión informal. Que de manera figurativa, dice, convertirse en el malo de la película. Más no porque esté actuando. Aquí, por ejemplo, a este hombre que sí trae un sombrero. Pero es porque me gustó como se veía el monito. He just put on a black hat when he did such thing. He just put on a black hat when he did such thing. Él simplemente se convirtió en el malo de la película cuando hizo semejante cosa. ¿Qué cosa hizo? Pues miren, no supe cómo cortarle esa dinamita de su mano. Pero no pensemos que aventó una dinamita. Simplemente hizo algo malo. Se convirtió en el malo de la película. Put on a black hat. No es hat. No es hot. Es hat. A, medio A, medio E. Hat. Yo la practiqué por años. Mi esposo no salía sin uno en su cabecita. Y yo le decía de todas las formas posibles. Y él muy amoroso me decía, hat. Hat, honey. Hat. Así es que yo, ese amor se los traslado a ustedes. Se dice hat. Y ay Dios, esto no se los traslado a ustedes. Tenemos que deshacernos de esto, por amor de Dios. Put on weight. Oh my God. Engordar. Poner encima peso. ¿Cómo podrá usted notar? Lately I have put on a lot of weight. Lately I have put on a lot of weight. Pues sí, todos sabemos que era muy esbelto. Miren nada más. ¿Qué le pasó? Últimamente he engordado mucho. No traduzcamos por palabra por palabra. I have a. Y después no traduzcamos. Engordar. Put on weight. Pero esta expresión se puede dividir. Por ejemplo aquí, como queremos decir mucho, put on a lot of weight. No podríamos decir put on weight a lot. No. No. Eso va en medio. Put on a lot of weight. O simplemente put on weight. En este caso, tenemos que decirlo. A lot. A lot of weight. Bueno, cambiemos de tema, por favor. Put a lid on something. Lid significa tapa. No quiere decir que vamos a tapar un frasco. No. Put a lid on. Es una expresión. Que claro que usted puede decir ponle la tapa al frasco. Pero así, como expresión, es algo figurativo que significa poner límites. Stop. El director de la compañía puso un alto en gastos inútiles. Y aquí es, ¿por qué es pasado? Pues porque obviamente es pasado. No podríamos decir el director de la compañía pone un alto. Si eso fuera, diría más cosas después. Pone un alto en gastos inútiles cuando decreta tal cosa. Pero como no dice eso, es pasado. Put a lid on. Detuvo. Paró. También es parte de muchos verbos frasales. Y cuando digo muchos, quiero decir muchos. Por eso es que el día de hoy vamos a ver algunos muy importantes porque la clase ya le va pegando a la media hora. Put away. Usted lo ve así y lo primero que piensa es tomar algo y aventarlo por la ventana, ponerlo en la basura. Es todo lo contrario. Significa poner cosas en orden. Sí, acomodar. Finalmente, I put away all my clothes. Finalmente, organicé toda mi ropa. Pasado. Claro, aquí es un pasado. I put away. I did it. Finally, I did it. ¿Pero qué hice? No tomé todas mis cosas y las aventé por la ventana. No. Las acomodé como Dios manda. Put away. But. Put away also means. Put away tiene otro significado. Ahorrar. Cada mes, ahorro algún dinero para las vacaciones de mi próximo año. El apóstrofe posesivo aquí en año porque es del próximo año. ¿Cuáles vacaciones? Las de este año. No. Las del próximo año. Y el apóstrofe de posesión no va en next, sino en year porque estoy hablando de next year. Ya vio. Esta clase necesita usted verla un par de veces y después habrá una continuación. Y después habrá una clase con un verbo similar y entonces sí estaré contestando plenamente a tu pregunta, mi querido alumno, porque una cosa sí les digo. Cuando me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? No les voy a contestar, pues así. No señor, si soy su maestra. Así es que entramos en materia. Empecemos por entender uno. O comenzar a entender uno. Este muy precioso, sencillo y complicado put. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí el día de hoy. Ya sabe que estoy con todo, trabajando lo más que puedo, créamelo, para ayudarle y que usted logre su objetivo de aprender inglés. Porque yo estoy convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.